La empresa de telecomunicaciones de Cuba tiene su espacio en Hola Habana para la promoción y de inmediato vamos a contactar vía internet con Inelis de las Eras, es la comunicadora de Texa La Habana. Bienvenida a esta emisión de Hola Habana y cuéntanos acerca de la recarga internacional que está vigente en estos momentos. Muy buenas tardes Sandra y también a todos los televidentes que ya se suban a la sintonía de Hola Habana. Es como siempre un placer poder estar en este espacio para mantener al tanto a toda la población sobre aquellas informaciones de interés que nuestra empresa pone a su disposición. Y como bien comentabas, en la tarde de hoy quisiera estarles hablando sobre una promoción de recarga internacional que se encontrará vigente desde hoy y hasta el próximo 12 de noviembre. Donde todos aquellos clientes que reciban entre 500 y hasta 1250 CUP en su saldo podrán disfrutar de 5 veces el valor recargado en su saldo principal. Es importante señalar que esta promoción también va a estar disponible desde la bolsa Mi Transfer, específicamente en la cuenta en USD. Así que ya saben, todos aquellos que puedan disfrutar en este caso de esta promoción, desde el 6 y hasta el 12 de noviembre se encontrará vigente. Bueno, sería bueno entonces Inelis que nos argumentaras cómo adquirir esta recarga internacional a través justamente de la bolsa Mi Transfer. Y en el caso de aquellos clientes que deseen recargarse con esta promoción de recarga internacional, pueden realizarlo de una manera bien sencilla a través de Transfer Móvil, específicamente en la bolsa Mi Transfer. Luego de haberse autenticado, pueden ir en el menú a operaciones y accediendo a recarga de Sato Móvil, pueden seleccionar recarga internacional con cuenta USD y podrán disfrutar entonces de esta promoción. Inelis de Texas está presente en la Feria Internacional de La Habana que se desarrolla hasta este próximo fin de semana en nuestra capital. ¿Qué servicios están presentando en esta feria? Y como bien decías, desde hoy y hasta el próximo 11 de noviembre tendrá lugar la 39 edición de la Feria Internacional de La Habana, donde nuestra empresa estará presente promocionando diferentes productos y servicios, específicamente en el pabellón 14 en el stand de Texas. Con el principal objetivo de promocionar y de dar a conocer diferentes servicios, como es el caso del sistema de videoconferencias, también el monedero Mi Transfer y todas las bondades que este servicio presenta para sus clientes. Y brindando también la posibilidad de que aquellos clientes que deseen insertarse en el ecosistema de comercio electrónico puedan realizar la contratación digital del Boulevard Mi Transfer. Bueno, esta era la información que quería compartirles en la tarde de hoy. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo programa. Muchísimas gracias Inelis y éxitos entonces en la Feria Internacional de La Habana.